De esta manera damos inicio a nuestra sesión ordinaria de hoy 18 de marzo específicamente desde el Palacio Federal Legislativo donde hace acto de presencia el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez. Hoy 18 de marzo en vivo y directo cuando son las 12 y 57 minutos de la tarde. Le recordamos los distintos puntos ya conversados en nuestra antesala el día de hoy. Pudimos conversar los distintos acuerdos promovidos específicamente desde la Asamblea Nacional así como también temas de suma importancia para la población venezolana. Específicamente direccionado desde la línea de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. De esta manera también le recordamos a nuestros televidentes que el día de ayer se llevó a cabo las distintas reuniones. De inmediato las dejamos con el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez. Una moción de información nada extemporánea. Hoy es el cumpleaños de la secretaria de la Asamblea Nacional, Rosalba. Cumpleaños de la Asamblea Nacional, Rosalba. Cumpleaños de la Asamblea Nacional, Rosalba. De inmediato lo dejamos con las declaraciones y las palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Antes también quería mencionarles que atendiendo el criterio del 7 más 7, deberíamos tener la semana que viene, que es semana de cuarentena radical, deberíamos tener también no convocar a sesiones ordinarias los próximos martes y jueves de la semana que viene. Igual debemos esperar el planteamiento que haga el Ejecutivo Nacional porque seguramente van a haber algunos anuncios referidos a la Semana Santa. Si quedamos que la semana que viene es cuarentena radical, nos vemos el martes de Semana Santa aquí y el miércoles reunión de comisiones permanentes y vamos a librar solamente el día jueves y viernes. No nos vamos a volver pescados por eso. Podemos venir y no comer carne ese día, pero tenemos que tratar, de verdad tenemos mucho trabajo por delante. De todos modos, vamos a estar pendientes porque si el presidente señala que la semana que viene hay una especie de flexibilización controlada o de cuarentena radical, en base a eso vamos a ir ajustando nuestro horario. Yo había pensado que no tuviéramos sesiones la semana que viene para librar en Semana Santa, pero se nos va a complicar después, los horarios van a estar de manera inversa al horario que esté convocando el Ejecutivo Nacional. Así que bueno, pendiente y vista, como dicen, ¿ok? Y no me vengan con que no haya transporte ni nada de eso. Ustedes son diputados de la República, que cobrarán su sueldo primero el día de hoy. Les pido disculpas por eso. Ciudadana Secretaria, sí lo hace informarse el quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. No, no, sí, 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 vamos a cancelar el sueldo a partir del día de hoy con retroactivos del 5 de enero. Ciudadana Secretaria, sí lo hace informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Secretaria, yo creo que la van a sabotear más que nunca. Sírvese la lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 16 de marzo de 2021. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acta ordinaria número 19 de fecha martes 16 de marzo de 2021. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria correspondiente al día jueves 11 de marzo de 2021. Sometida a votación, el acta leída resultó aprobada por unanimidad. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta relacionado con las comunicaciones suscritas por los diputados y las diputadas principales, a través de las cuales solicitan permiso para ausentarse y para la juramentación de ley e incorporación de las y los diputados suplentes, como se menciona en lista anexa. Seguidamente, se dio lectura al segundo punto de la cuenta referido a comunicación del bloque parlamentario del Estado portuguesa, mediante la cual informan la designación del diputado Francar Martínez Rangel, como coordinador del bloque parlamentario para el periodo 2021. En este punto, el presidente ordenó a secretaría comunicar al gobernador del Estado portuguesa y a los diputados mencionados sobre dicha designación. A continuación, se dio lectura al tercer punto de la cuenta referido a comunicación de la Comisión Permanente de las Familias, la libertad de religión y cultos, mediante la cual remite el proyecto de ley orgánica para la protección y atención integral de las adultas y los adultos mayores, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicita la urgencia reglamentaria para su inclusión en el orden del día. En este punto, el presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria, resultando aprobada y seguidamente ordenó a secretaría incluirla en el orden del día. El cuarto punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por el ciudadano Germán Eduardo Piñate Rodríguez, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, en la ocasión de remitir a este Poder Legislativo, para su consideración y fines consiguientes, listado de convenios y protocolos de la Organización Internacional del Trabajo. Al respecto, el presidente solicita la moción de urgencia para remitir los convenios y protocolos a la Comisión Permanente correspondiente. Una vez sometida a votación, la moción de urgencia resultó aprobada. En consecuencia, ordenó a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral estudiar en las próximas 24 horas la inclusión de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y sean incorporados al orden del día de la sesión ordinaria el próximo día jueves. Una vez culminada la lectura de la cuenta, el presidente tomó el derecho de palabra para un punto de información, abordando la situación actual de la pandemia del COVID-19. Y las recomendaciones que ha realizado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, para su prevención. Por lo que propuso la adopción del sistema 7 más 7, de modo que tanto las sesiones de esta Cámara como las reuniones de las comisiones permanentes se realicen solo en las semanas de flexibilización y en las semanas radicales no se ejecutan reuniones en lugares cerrados. Una vez sometida a votación la propuesta, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente pidió dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída, concedió el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa, quien solicitó incluir en el orden del día un punto referido al Consejo Nacional Electoral y la posibilidad de abrir una prórroga al lapso de las inscripciones de los aspirantes a rectores. Una vez sometida a votación la propuesta, resultó aprobada, por lo que el presidente ordenó a secretaría incluirla en el orden del día, el cual fue sometido a votación y resultó aprobado. Antes de comenzar los puntos del orden del día, el presidente otorgó derecho de palabra para un punto de información al diputado Luis Augusto Romero, quien expuso sobre las infaustas declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien instigó y promovió la xenofobia contra los migrantes venezolanos en Colombia. Seguidamente, intervino el diputado Mario Silva. Luego de estas intervenciones, el presidente ordenó dar lectura al primer punto del orden del día. Punto número uno del orden del día, someter a consideración de la Cámara la prórroga del lapso de postulaciones para las y los aspirantes a rectoras o rectoras del Consejo Nacional Electoral. En este punto intervinieron los diputados José Gregorio Correa, quien presentó la propuesta, y Giuseppe Alessandrello. El presidente tomó la palabra y luego sometió a votación una exhortación al Comité de Postulaciones Electorales para que se abra un lapso de diez días para dicho fin, el cual resultó aprobado por unanimidad. Punto número dos del orden del día, primera discusión del proyecto de ley orgánica para la protección y atención integral de las adultas y los adultos mayores. En este punto intervinieron las y los diputados Diogenes Linares, quien presentó el proyecto de ley, Alfonso Campos, Blanca Romero e Iris Varela, quien propone que el régimen sancionatorio quede establecido como una disposición transitoria para los fines de la aprobación posterior del Código Penal Venezolano. Una vez culminado el debate, el presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley con la propuesta de la diputada Iris Varela, resultando aprobado. Punto número tres del orden del día, proyecto de acuerdo sobre el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. En este punto intervinieron los diputados Carlos Mogollón, quien presentó y dio lectura al proyecto de acuerdo, Ángelo Canto y Emilio Colina. Una vez culminado el debate, el presidente sometió a votación el acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. Punto número cuatro del orden del día, proyecto de acuerdo de celebrazón por el 119 aniversario del natalicio de Luis Beltrán Prieto Figueroa. En este punto intervinieron los diputados Gilberto Jiménez, quien presentó el proyecto de acuerdo, Luis Eduardo Martínez y Fidel Vázquez. Una vez culminado el debate, el presidente sometió a votación el acuerdo, resultando aprobado. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión del pasado día martes 16 de marzo de 2021, sírvanse a hacerlo de la manera acostumbrada. ha aprobado el acta, por unanimidad, el acta de la sesión del día martes 16 de marzo. Ciudadanas secretarias. Los diputados son diputado Antonio Galíndez y diputado José Daniel Pérez. Es todo el punto, ciudadano presidente. Se nomina una comisión conformada por los diputados Alexander Vargas, Miguel Salazar y Luis Reyes, para que se sirvan verificar las credenciales de los diputados a ser juramentados el día de hoy. Por favor, secretaria, continúe con la lectura de la cuenta. Punto número dos de la cuenta. Comunicación suscrita por los diputados del bloque parlamentario del Distrito Capital, en el que notifica que ha sido designado como coordinador del bloque parlamentario al diputado Antonio Benavides Torres. Punto número... Perdón. Secretaria, sírvase comunicar al jefe de gobierno del Distrito Capital y al diputado denominado jefe del bloque parlamentario del nombramiento que se ha establecido. Y felicitaciones, diputado Benavides Torres. Siguiente punto. Punto número tres de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité de Postulaciones Electorales, mediante la cual da respuesta al exhorto aprobado en sesión ordinaria del martes 16 de marzo del presente año con un respaldo de votación unánime de la plenaria e informa que el día miércoles 17 de marzo del presente año el Comité de Postulaciones Electorales dictó un acuerdo en el cual se aprobó abrir nuevamente un lapso de 14 días continuos contados a partir de la publicación de la convocatoria para recibir nuevas postulaciones para la designación de los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral. Esto, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente punto de la cuenta de hoy. Punto número cuatro. Comunicación suscrita por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moro, mediante la cual remite el proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Banco Agrícola de Venezuela, Compañía Anónima, Banco Universal. Y entregó personalmente el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra, ciudadano Wilmar Castro Soteldo. Gracias, secretaria. Por favor, remítase ese proyecto a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Siguiente punto de la cuenta. Punto número cinco de la cuenta. Comunicación suscrita por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, mediante la cual remite el proyecto de ley para el desarrollo y fomento de la ganadería, ovina y caprinas. Y entrega personalmente el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, ciudadano Wilmar Castro Soteldo. Por favor, secretaria, remita ese proyecto de ley a la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Investigación para su análisis y aprobación en primera discusión de esta asamblea. Siguiente punto. Punto número seis del orden del día. Comunicación suscrita. De la cuenta, secretaria. Perdón, de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado Saúl Ortega, en la que remite el reglamento para la conformación de grupos de amistad. Esto, ciudadano presidente. Repita, por favor. Comunicación suscrita por el diputado Saúl Ortega, en la que remite el reglamento para la conformación de los grupos de amistad. Los grupos de amistad parlamentaria. Ok, remítase esa comunicación y ese proyecto de reglamento a la Comisión de Política Interior para análisis y consideración de este hemiciclo. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Se ha cumplido la verificación por parte de la Comisión de Diputados. Por favor, denle entrada. Gracias. Señor diputado Luis Reyes, se cumplió con la verificación correspondiente de las credenciales de los diputados electos. Buenos días, señor presidente. Efectivamente, cumpliendo el mandato de esta soberanísima Asamblea Nacional, hemos dado cumplimiento a la verificación, incluyendo la vacuna Sputnik V, la mejor vacuna del mundo, y ha sido satisfactoria la verificación de credenciales. Señor presidente, es todo. Muchas gracias. Ciudadanos diputados, por favor, diputados, ocupen sus curules para proceder a la juramentación. Gracias. Queridos hermanos, debidamente electos por el pueblo de Venezuela en los comicios parlamentarios del pasado día 6 de diciembre del año 2020, juran ustedes por el Dios de nuestros padres, juran por la vida, juran por la sangre derramada por los libertadores de América, juran por nuestros ancestros aborígenes y afroamericanos que han construido con sus manos la patria venezolana, juran por el territorio de Venezuela, juran por el territorio de Venezuela, juran por nuestro cielo sagrado de la patria venezolana, juran por nuestras aguas jurisdiccionales, juran por el pueblo al que deben defender con denorado esfuerzo, juran por el futuro y juran por la prosperidad de Venezuela que cumplirán y harán cumplir la constitución de la república bolivariana de Venezuela, las leyes de la república en las funciones que le han sido asignadas por el pueblo de Venezuela para legislar, para legislar, para el bien del pueblo, para ejercer la función contralora así establecida en nuestra constitución, juran defender esta patria incluso con sus vidas mismas, ¿lo juran? Si así lo hicieran, que Dios, la patria y el sagrado pueblo de la república bolivariana de Venezuela, os lo premie y en caso contrario, que Dios lo demanden. Felicitaciones, diputados. Síguense, por favor, a ocupar sus curules. Ciudad de la secretaria, sírvase dar lectura al orden del día. Punto número uno del orden del día, proyecto de acuerdo para la revisión y evaluación de convenios de la Organización Internacional de Trabajo. Punto número dos del orden del día, proyecto de acuerdo para la celebración del 28 de marzo como día del Estado de Yaracuy. Es todo el orden del día, ciudadano presidente. En consideración de las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados del orden del día de la sesión de hoy, ha aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno, proyecto de acuerdo para la revisión y evaluación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Es todo del punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al ciudadano diputado Francisco Torrealba. Autorizado, ciudadano secretario. Ciudadanos diputados. Buenos días, compatriotas bolivarianas, colegas parlamentarias y compatriotas bolivarianos, colegas parlamentarios. Buenos días, compatriota bolivariano, colega parlamentario presidente, segundo vicepresidente y colega parlamentaria primera vicepresidenta. Recuerde el tiempo, diputado. Con permiso de ustedes, seré breve. Con permiso de ustedes, voy a retirarme de tapabocas para que pueda entenderse mejor mis palabras, que serán muy breves, querido presidente. Estamos frente al cumplimiento de una orientación expresa que recientemente ayer ratificara nuestro querido presidente Jorge Rodríguez Gómez. Y es la orientación de comenzar a ponernos al día respecto del trabajo que dejó de hacer durante los cinco años anteriores este Poder Legislativo Nacional. A pesar de que ellos mismos han sido los que en buena medida han malpuesto el nombre de Venezuela en esta instancia tripartita, que es la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, como se le conoce por sus siglas en español, ellos mismos también han sido los que dejaron durante estos cinco años de hacer el trabajo correspondiente a la protección de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y a la ratificación de los convenios que han emanado de los debates realizados en las asambleas anuales de la OIT. Nosotros queremos decir que en la República Bolivariana de Venezuela, la mayoría, si no la totalidad, de los convenios vigentes, suscritos y ratificados por el gobierno venezolano e incluso los no suscritos y no ratificados por la conducta de inobservancia que tuvo al trabajo la anterior Asamblea Nacional, todos están superados en la legislación interna vigente. No hay aquí sino una referencia en términos de la materia laboral para el resto del mundo. Es pertinente recordar aquí a nuestro amado comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías, que aún a pesar de estar convaleciente de sus enfermedades y dolencias que lo aquejaban para aquel momento, vino en el 2012 a ponerle el ejecútese a la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que superan todos estos convenios que para el mundo ha venido aprobando la Oficina Internacional del Trabajo. Nosotros hemos venido participando en encuentros de diálogo, como ustedes lo saben, en el marco de la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional. Y en esos encuentros hemos identificado las coincidencias que existen entre los distintos sectores que hacen parte del mundo del trabajo, del proceso social del trabajo, diría nuestro querido colega parlamentario Jesús Martínez, que está aquí sentado con nosotros y que sabe mucho de esta materia también. En el marco de esas conversaciones y de ese diálogo y de esa identificación de coincidencias, nos hemos encontrado con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Me refiero a las centrales sindicales que existen en nuestro país. Las antiguas centrales sindicales, algunas de ellas casi difuntas, como la CTV, perdón que la mencione, y las nuevas centrales sindicales, que a pesar de las denuncias de violaciones a la libertad sindical, han sido registradas como miles de sindicatos en el marco de la revolución bolivariana durante el gobierno del comandante Chávez y también durante el gobierno de nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe. Aquí hay absoluta y plena libertad sindical que se expresa en la posibilidad de organizarse, incluso en confederaciones como la Alianza Sindical Independiente. Saben las personas vinculadas al sindicalismo venezolano de qué estoy hablando y saben también en la OIT de qué estoy hablando. En Venezuela se registró la Alianza Sindical Independiente hace muy poco y es muy activa, por cierto, a lo interno de la organización de trabajadores y trabajadoras. En la OIT a Venezuela se le ha pretendido causar mucho daño y yo, querido colega parlamentario presidente, perdón que tenga que hacer referencia a esto. Creo que expreso aquí el sentimiento de la totalidad de la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional que privilegiando el diálogo, adoptando la tolerancia y el respeto como mecanismo para entendernos, se ha reunido en más de una oportunidad con la organización de empleadores denominada FEDECámaras. La misma que hace unos cuantos años atrás parió al último dictador que se conoció aquí en la República Bolivariana de Venezuela, su expresidente, Pedro El Breve, como fue conocido. Con ella nos hemos reunido, entendiendo que los tiempos cambian y que eventualmente podrían haber reorientado sus políticas los patronos agrupados en FEDECámaras y que podrían haberse distanciado de los intentos de golpes, algunos de ellos exitosos como el que logró, aunque por muy poco tiempo, Pedro Carmona Estanga. Con ellos también hemos hablado y la Comisión de Diálogo ha dedicado unas cuantas horas de su tiempo a hablar con FEDECámaras, hablando, entre otras cosas, de los convenios de la OIT. Y hoy, a nombre de esa Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, yo quiero decir que lamentamos mucho que FEDECámaras esté planteando ante la OIT que se sigan aplicando sanciones ante Venezuela y que esté mintiendo ante la OIT diciendo que nosotros en el gobierno venezolano está persiguiendo a los patronos agrupados en FEDECámaras y que esté mintiendo ante la OIT, negando el diálogo franco y sincero que se ha emprendido desde el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, que en la persona de su propio ministro, Germán Eduardo Piñate, se ha reunido con ellos y de los esfuerzos que aquí, en este Parlamento, se han hecho a partir del 5 de enero que se conformó esta nueva mayoría que puso por delante los intereses del país y que se separó de las conductas apátridas de la anterior mayoría de esta Asamblea Nacional. En razón de eso, nosotros estamos hoy presentando un proyecto de acuerdo para aprobar que se inicien todos los procesos que permitan la posterior ratificación en este Parlamento de esos acuerdos internacionales que durante los últimos 5 años no se les prestó ninguna atención. Nosotros conocemos el procedimiento que existe aquí en Venezuela y por eso planteamos, Presidente, que se puedan desarrollar todas estas iniciativas en coordinación con el Ejecutivo Nacional, para que se incorporen de nuevo en los debates todos los sectores y para que en forma posterior estos convenios vengan a la Comisión Permanente de Política Exterior, que tiene que revisarlo por tratarse de un acuerdo en materia internacional y, por supuesto, también a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, que es la especialísimamente competente en materia de trabajo. Así, querido Presidente, queridos hermanos y hermanas, trabajadores y trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela, venimos aquí a cumplir con la responsabilidad de asegurar que la República Bolivariana de Venezuela siga siendo referencia en materia de trabajo y siga siendo referencia en materia de reivindicación y siga siendo referencia en materia de libertad sindical, a pesar de los injustos ataques a los que se nos ha sometido en este organismo internacional. Estamos listos, querido Presidente Jorge Rodríguez, queridos colegas parlamentarios y parlamentarias, estamos listos para ir a perfeccionar estos acuerdos nacionales y para hacerlos ley de la República, aun cuando, gracias al Comandante Chávez, ya nuestras leyes están muy por encima de ellos en términos de garantías y de protección a los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias, compatriotas bolivarianos, colegas parlamentarios y parlamentarias, y feliz Día de la Comuna de París, que hoy es Día de la Comuna de París. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Permiso para utilizar la tribuna de oradores, Presidente. Señor presidente, señores vicepresidentes, cumpleañera, secretaria, diputados, diputadas. Si me hubiese correspondido intervenir de primero en este punto, seguramente hubiese dicho exactamente lo que aquí acaba de afirmar el diputado Francisco Torrialba. Y lo hubiese dicho porque nosotros hemos estado trabajando juntos, hemos estado trabajando con verdadera armonía para hacer realidad lo que se ha planteado la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional. Orden, diputados. Orden, diputados. A pesar, y es lamentable, de que francotiradores hay desde varios ángulos. Nosotros integramos la Comisión porque creemos en ella. Yo estoy orgulloso de ser parte de esta Asamblea Nacional. Pero mi orgullo es más cuando he podido, desde la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, compenetrarnos todos, absolutamente todos, sin excepción, en procura de una mejor Venezuela. Los diputados y diputadas que la integran saben que nos hemos entregado sin ningún tipo, sin ningún tipo de mezquindad a hacer el trabajo juntos. Pueden decirlo los parlamentarios de Aragua, los parlamentarios de La Guaira, que nada más ayer les acompañamos y conocen nuestra manera de abordar las cosas. Tal como la señora Torrialba, a Fede Carmaras le hemos dedicado muchas horas de trabajo. El diputado Torrialba, el diputado Maduro Guerra, Ronderos Correa, también el presidente. Y hemos insistido en la procura de entendernos por Venezuela. Porque comprendemos que hay que hacer un gran esfuerzo para superar la crisis económica. Yo vi esta mañana, temprano, la carta que le dirigió Fede Carmaras a la Organización Internacional del Trabajo, cuyo Consejo de Administración se encuentra reunido hoy y que debatirá el tema Venezuela el día sábado. Y yo no sé quién se disgustó más, si el presidente Rodríguez, el diputado Torrialba o yo. Pero lo cierto es que me hirvió la sangre cuando vi el contenido de ellos, sobre todo porque, reitero, hemos dedicado mucho a cultivar una relación que suponemos y que todavía esperamos que sea provechosa para el país. Rechazamos los términos de esa comunicación, que seguramente la mayoría de los diputados y diputadas todavía no la conocen. Pero rechazamos los términos y reitero, yo sí la leí completa, como la leyó el presidente y el diputado Torrialba. Pero, al margen de esos fuegos artificiales, vengo aquí en representación de la bancada opositora a decir que también que estamos de acuerdo en que se active el proceso de aprobación, de ratificación por parte de la Asamblea de esos convenios que fueron suscritos en su momento por el Ejecutivo Nacional. Convenios que tienen años en mora, que efectivamente la anterior Asamblea Nacional no sancionó cuando debería haberlo hecho. Convenios que, de acuerdo a lo que hemos revisado, la República sobrepasa largamente en sus actuaciones. Pero bueno, convenios al fin que deben ser convertidos en ley. Garanticemos que por la vía que establece el reglamento, se han aprobado tan pronto como sea posible. Entiendo que el camino es que los convenios serán remitidos a la Comisión de Política Exterior para su consideración y posterior vuelta a la Cámara Plena. Solicito en ese marco, Presidentes, Diputadas y Diputados, que la Asamblea Nacional, por vía de su Presidente, comunique a la Organización Internacional del Trabajo que en resolución de la mora del artículo Parlamento, le hemos dado la celeridad esperada, deseada por todos para aprobar estos convenios prontamente. Porque nosotros sí cumplimos con los acuerdos que estamos llegando. Porque nosotros sí cumplimos con los sectores de la sociedad venezolana, con el entendimiento que estamos alcanzando. Porque nosotros sí entendemos que es importante la reconciliación y la paz dialogando. Pero sobre todo, permítame que utilice una palabra del común, haciendo honor a la palabra. Palabra de hombre, palabra de mujer, para respetar los términos de la Constitución. Nosotros sí tenemos palabra. Nos comprometimos en traer esos convenios aquí hace apenas unas horas y están viniendo a la Asamblea independientemente, repito, del contenido de la comunicación que ya debe estar siendo leída en la Organización Internacional del Trabajo. En suma, entonces, respaldamos que nos pongamos al día. Porque no se trata solamente, y debemos dejarlo claro, de aprobar unos convenios. Se trata de ratificar unos convenios que tienen años, muchos años, que los suscribió la República, pero no fueron aprobados por el anterior Parlamento. Estamos resolviendo una mora. Respaldamos eso. Y respaldamos también, presidente, y entendemos, reitero, el disgusto de muchos, y sobre todo los que hemos podido leer la comunicación. Pero yo estoy seguro que el espíritu de paz que nos anima, de procura de la paz, de reconciliación a través del diálogo, se mantiene intacto. Y que si bien uno entiende que estos procesos son de pasos y de contrapasos, todo, absolutamente todo, es importante para el mejor futuro de Venezuela. De tal manera que reitero nuestro respaldo al proceso de diálogo, reconciliación y paz nacional, y la seguridad que más temprano que tarde, haremos posible que Venezuela sea la que soñamos y la que queremos. Muchísimas gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Eclé Sánchez. Un micrófono para la diputada, por favor. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Señora camarada, vicepresidenta, segundo vicepresidente, secretaria, subsecretarios, colegas parlamentarios. Bueno, hoy es un día importantísimo para esta Asamblea Nacional, porque hoy 18 estamos asumiendo, después de que durante cinco años estuvo casi muerta esta Asamblea Nacional, esos acuerdos importantísimos que el Estado venezolano debería de ir asumiendo desde hacía aproximadamente cuatro años. Bueno, lamentablemente, porque hay que decirlo aquí, nosotros no nos podemos callar frente a esa política antiobrera y antigobierno y anti Venezuela que tiene Fede Cámara. Nosotros no nos podemos quedar callados, a pesar de que estamos dentro del diálogo. Pero nosotros, los trabajadores de este país, hemos tenido que tragar tierra y arena frente a esa política antiobrera que tiene Fede Cámara. Eso no es desde ahorita. Debo decir con muchísimo orgullo que en estas propuestas que hoy se está asumiendo aquí en este Parlamento, de estudiar aspectos importantísimos, como por ejemplo el acoso laboral. A ellos no les importa el acoso laboral porque ellos atropellan a sus trabajadores, atropellan a las mujeres. Y debo de decirlo que también hay acoso laboral contra los hombres, no lo voy a negar. Eso es cierto. Pero nosotros debemos, y este Parlamento debe asumir con propiedad, con mucho respeto hacia la oposición que está aquí, asumir el control, el control de esos convenios internacionales, que no solamente van a proteger a la clase obrera, a todos. Aquí hay 50 mil delegados de prevención en el país. Eso se dio gracias a la ley de Chávez. Aquí hay 6.414 sindicatos. Aquí hay 2.400 CPT. Eso se dio gracias a la revolución. Pero una cosa importante debemos decir aquí con orgullo, que gracias a Chávez nosotros tenemos en este país la mejor ley orgánica del trabajo que sanciona, presidente, que sanciona el acoso laboral y el acoso sexual. Gracias a Chávez, que nos oyó, que nos visibilizó. Y gracias a las políticas que tiene el presidente Nicolás Maduro a favor del pueblo, del pueblo pobre, de los trabajadores, de los que día a día, presidente, vamos a trabajar, vamos a elaborar porque no habrá sanción en este mundo. Que pueda evitar el esfuerzo que nosotros hacemos para darle producción al pueblo. ¡Nunca! Fede Cámara no nos va a poner de rodillas y menos el imperio norteamericano, porque ahí estamos los trabajadores. Mientras más sean las sanciones, más la clase obrera se la traba. Por eso, presidente, yo saludo la iniciativa suya de ponernos al día. Pero ese esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de poner a la clase obrera por delante, porque nosotros, y nosotras, las trabajadoras, nos sentimos sumamente orgullosos del, déjeme decirlo, del presidente que tenemos. Nosotros nos sentimos orgullosos de Maduro. Y nosotros no vamos a dejar solo al presidente Maduro, porque nos lo dejó Chávez. Y Chávez dijo, ese es el que va a reivindicar el pueblo pobre, el pueblo trabajador. Por eso, presidente, yo saludo, saludo esa iniciativa de usted. Y la clase obrera venezolana le va a estar agradecida, porque estamos cumpliendo con unos convenios internacionales que están allí, y que estos sinvergüenzas que estaban aquí no quisieron ayudar al pueblo trabajador. Por eso, mi querido presidente, muchísimas gracias por atenderme, porque estoy emocionada, porque una obrera está hoy hablando aquí. Una mujer que viene de las calles está hablando aquí. Esto está prohibido. Los obreros no podíamos estar en este parlamento. Y hoy estamos aquí. Y no me da vergüenza decir que me siento orgullosa de ser obrera. Hoy diputada de la República, que vengo de las calles. Pero hoy estoy aquí, en los portones. Así que muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, colegas diputados, por haberme permitido. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Will Rangel! Desde Sucurú, el diputado. Un micrófono para el diputado, por favor. ¡Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado! Como clase obrera, como vocero de la central mayoritaria de este país, hechura de la revolución bolivariana. Quiero empezar por algo con lo que cerró la compañera Eglera, al cual orgullosamente me siento orgulloso de su participación en esta actividad. Y es ver cómo desde la bancada de la derecha, los aliados de Fede Cámara, hoy ni siquiera tienen un vocero de los trabajadores y las trabajadoras. Y por eso reivindico la revolución bolivariana, porque inclusive una hechura, más recientemente del camarada obrero Nicolás Maduro Moro, nos coloca acá como parlamentarias y parlamentarios a los trabajadores y trabajadoras, voceros legítimos de la clase obrera. Voceros y voceras que somos trabajadores. Por cierto, no cuadros políticos de los partidos como era en la Cuarta República. Somos trabajadores que vivimos y sentimos, al igual que nuestro presidente obrero, sabemos lo que es una quincena, lo que es una semana, lo que es un diario. Quiero decirte, compañeros, colegas parlamentarios, trabajadores y trabajadoras, que ha sido permanente la acusación de Fede Cámara contra la patria de Bolívar y Chávez. Allá inclusive tienen un vocero permanente en el OIT para acusar a la patria de unas fuladas no libertades que existen en el país. Conscientes con eso, nosotros dimos respuesta ya, compañero presidente Jorge, ante Good Rider, que es el vocero, es el representante del sector de la Comisión Social, allí en el OIT para el sábado, ya tenemos una respuesta desde la perspectiva de la clase obrera, ya nosotros generamos una comunicación a esa instancia en protesta de la posición reiterada de Fede Cámara contra la República Bolivariana de Venezuela. Por eso nos preocupa que desde Fede Cámara, más allá del diálogo del cual el presidente obrero Nicolás Maduro los haya convocado una y mil veces y esta Asamblea Nacional, reiteradamente, y es más, creamos una comisión para ello, pero cuando vemos que ellos, el primer punto desde el sector de los trabajadores es la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros queremos decirle, compañeros Jorge Rodríguez, compañeros colegas diputados y diputadas, que de esa ley que nos dimos en la calle, en un debate con el pueblo trabajador, con el pueblo venezolano, la clase obrera no está dispuesta a ceder ni un solo milímetro de esa ley, porque esa ley es la ley que nos garantiza la reivindicación de los derechos e inclusive por encima del famoso tripartismo y que le quede claro a Fede Cámara y a la derecha de este país que la clase obrera no olvida lo que significó para nosotros el tripartismo en el 97, que no es otra cosa que quitarnos las prestaciones sociales, expoliarnos nuestros derechos como es la receta del Fondo Monetario del Banco Mundial. Nosotros, en esta constitución que nos dimos en el 99, legítimamente, por cierto, encabezando la Comisión de Desarrollo Social, donde están las reivindicaciones de los derechos de los trabajadores, el hoy presidente de la República Bolivariana de Venezuela. De manera tal que nosotros de esa ley orgánica no vamos a ceder una sola coma, porque es para nosotros un honor, es un orgullo haber compartido con Chávez en la calle esa ley y que él, en las condiciones, y siempre se los digo en las asambleas a los trabajadores y trabajadoras, si de algo nosotros tenemos que dotarnos es de ese espíritu de cumplimiento y de responsabilidad que estuvo el comandante Chávez, que en aquel momento tan difícil vino a Venezuela, única y exclusivamente, a cumplir su palabra con la clase obrera. Y por eso nosotros, amor con amor se paga, y por eso nosotros no podemos ceder de esa ley un solo milímetro, y menos cederle al capitalismo, a fe de cámara. Yo creo que me corresponde leer el acuerdo que va a salir de acá, de esta soberana Asamblea Nacional, y los considerandos. Consideramos que la República Bolivariana de Venezuela es uno de los estados fundadores de la Organización Internacional del Trabajo, y en virtud de esta membresía asume una serie de responsabilidades y obligaciones de acuerdo a su constitución, en búsqueda de la protección de los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras, así como de las empleadoras y empleadores. Considerando que el ordenamiento jurídico venezolano cumple estrictamente con los convenios, protocolos y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, inclusive ampliando su contenido y alcance en el texto constitucional, la legislación y las prácticas nacionales. Considerando que durante el periodo comprendido entre el año 2016 y 2020, la Asamblea Nacional se actuó de abordar el estudio para la aprobación de convenios, protocolos y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros, debido a la situación de desacato ininterrumpido en que se encontraba. Considerando que en la actualidad existen 42 convenios, 6 protocolos y 4 recomendaciones de acuerdo al oficio remitido el 24 de febrero del 2021 por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo que deberían ser revisados, evaluados, consultadas para analizar la posibilidad de ser suscritos y ratificados por el Estado venezolano. Acuerda, primero, que la Asamblea Nacional, junto a los ministerios con competencias en la materia, se compromete a reactivar, retomar e indiciar con fuerza la revisión, estudio, análisis de los convenios, protocolos y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo a través de los procesos de diálogo amplios e incluyentes que garanticen la participación de los trabajadores y trabajadoras, empleadoras y empleadoras, autoridades públicas, entre otros, sujetos y actores fundamentales a ser consultados para su posterior presentación, para su aprobación por la Asamblea Nacional. Segundo, exhortar a que este proceso de diálogo se inicie con el abordaje del convenio número 183 sobre la protección de la maternidad, el convenio número 189 sobre los trabajadores y las trabajadoras domésticas y el convenio número 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Tercero, acompañar e impulsar esta Asamblea Nacional a través de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral y su subcomisión de los trabajadores, trabajadoras y la Seguridad Social, el esfuerzo de diálogo en bien de los trabajadores y trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en la Asamblea Nacional en Caracas a los 18 días del mes de marzo de 2021, año 210 de la Independencia, 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana. Es todo, compañero presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Saludos. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva Maduro! ¡Viva! ¡Viva el presidente Chávez! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva! Yo iba a decir algunas cosas sobre la hipocresía, sobre el establecimiento de una estrategia muy perversa que genera el daño y luego lo denuncia. Desde Julio Borges diciendo que que la migración venezolana era una enfermedad y ahora nos asombramos de que los países del cartel de Lima hayan instrumentado políticas permanentes de agresión a las hermanas y hermanos venezolanos en esos países. Yo iba a decir algunas cosas sobre la doblez. porque así como han generado males indecibles a través de la agresión del bloqueo de las sanciones denunciaron a Venezuela en la OIT pero en cinco años no se atrevieron a hacer lo que esta asamblea está haciendo el día de hoy aquí que es ratificar los convenios. Iba a decir algunas cosas sobre la pobre catadura moral de algunos cosa con la que tendremos que lidiar en este esfuerzo de diálogo tendremos que lidiar tendremos que sortear tendremos que tendremos que levantar algunas cobardías e insuflarles de algún pequeño soplo de valentía en la defensa de Venezuela en general de Venezuela de la Venezuela toda donde están los trabajadores las trabajadoras y también los empresarios. Claro habría que decir ¿quién es más patriota? ¿quién construye la riqueza de Venezuela en Venezuela con sus manos? ¿o quién se lleva los dineros para el exterior y los tiene bien guardados? Una de las formas de la cobardía. Pero no voy a tener de intervenir porque suscribo todas y cada una de las palabras que han defendido el día de hoy mis hermanas y mis hermanas y mis hermanos diputados que han intervenido. Solamente quiero regalarle al señor presidente de Fede Cámaras unos versos de una canción de Amaury Pérez que se llama No lo van a impedir. No lo van a impedir los enemigos ni atentos intimistas alabados ni burócratas tiernos ni podridos ni herederos ni apóstoles ni apóstoles errados. Que le aproveche el señor Cusano. En consideración de las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados la aprobación del acuerdo presentado por el diputado Wilran Hill a fin de que se certifiquen desde esta asamblea nacional los convenios correspondientes de la república con la organización internacional del trabajo favor manifestarlo de la forma acostumbrada queda aprobado por unanimidad se conforma una comisión mixta se conforma una comisión mixta constituida por ocho diputados de la comisión de desarrollo social y siete diputados de la comisión permanente de política exterior de la asamblea nacional para que analice dichos convenios y sean traídos a esta asamblea para su aprobación siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número dos del orden del día proyecto de acuerdo de celebración del veintiocho de marzo como día del estado Yaracuy es todo el punto ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Yaracuyano Carlos Gamarra solicita la tribuna de oradores se le concede adelante diputado solicito permiso presidente para retirarme el tapabocas buenas tardes colegas parlamentarios parlamentarias ciudadanos presidentes junta directiva hemos traído hoy acá a la asamblea nacional un acuerdo de celebración del día del estado Yaracuy el próximo veintiocho de marzo se cumplen ciento sesenta y dos años del paso del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora por el estado Yaracuy donde decreta a través de una asamblea de ciudadanos que en su momento expresó y representaba una extraordinaria novedad de iniciativa democrática de encuentro con el pueblo de San Felipe decreta al estado Yaracuy como estado federal venía venía Zamora de coro del levantamiento que se conoce como el inicio de la guerra federal de la rebelión de los campesinos del pueblo de a pie y Zamora entra a San Felipe ese veintiocho de marzo de mil ochocientos cincuenta y nueve y decreta junto al pueblo al estado Yaracuy como territorio como estado federal Yaracuy había estaba conformado como provincia dependiente del estado Carabobo por los cantones de Nirua de Yaritagua de San Felipe de Sucre y de Urachiche de Camunares Rojo de allí nace nuestro general Prudencio Vázquez general de la guerra federal y hombre que ha inspirado las luchas campesinas en nuestro estado Yaracuy sin lugar a dudas que para nosotros el veintiocho de marzo significa una reivindicación de la historia y paso a señalar por qué hemos solicitado que nuestra secretaria la secretaria de la asamblea nacional Rosalba les envíe allí una nota a su teléfono donde aparece claramente como expresión hemerográfica el veintiocho de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve la celebración del día de Yaracuy desde mil novecientos nueve hasta mil novecientos cincuenta y nueve el veintiocho de marzo que significaba el paso de Zamora por Yaracuy celebraba entonces el día de nuestro estado el año mil novecientos cincuenta y nueve y ustedes sacarán sus propias conclusiones decretan que el estado de Yaracuy debe celebrarse el día del estado de Yaracuy el diecinueve de marzo el día en que se declaran las provincias y no el estado federal ¿cuál era la intención? la intención durante todos estos años fue borrar la presencia de Ezequiel Zamora por el estado de Yaracuy fue borrar la presencia de este pueblo insurgente rebelde indómito que presenció hacia finales hacia mil quinientos cincuenta y tres mediados del siglo dieciséis la primera rebelión contra el colonialismo con Miguel de Buría en Nirgua que fue sometido por los españoles en la antigua Nueva Segovia Barquisimeto posteriormente en mil setecientos treinta y uno la rebelión del negro Juan Andrés López del Rosario Andresote la primera rebelión contra los monopolios contra el monopolio de la compañía huipuizcuana en la márgenes del río Yaracuy hoy en la zona de Veroes esa zona que tantas luchas afrodescendientes que tantas luchas y tantas victorias le ha producido al pueblo de Yaracuy de tal forma que a partir del dos mil nueve el consejo legislativo del estado Yaracuy cumpliendo y en articulación directa con nuestro gobernador Julio León quien el dos mil diez decreta junto al consejo legislativo la celebración del veintiocho de marzo como día del Yaracuy se produce allí toda una respuesta de la historiografía tradicional esa historiografía que no es inocente esa historiografía que tiene como esencia fundamental borrar de nuestra historia y de nuestra esencia de nuestros genes el carácter rebelde revolucionario como fue el paso de Ezequiel Zamora reivindicamos a Zamora nuevamente reivindicamos a Zamora como reivindicamos la rebelión del negro Miguel como reivindicamos la rebelión de Andrés López del Rosario como reivindicamos esa nueva visión de la historia que Hugo Chávez nos enseñó a traer nuestros libertadores de carne y hueso para acá porque Chávez como lo dijo el gran poeta español Miguel Hernández muerto por allá en una cárcel franquista de 1942 Chávez puso en las cuencas vacías de la patria dos piedras de futura mirada Chávez puso y permitió que hoy todavía la gente se pregunta cómo resiste este pueblo pues porque en las heridas de nuestro pueblo renacen aladas retoños brazos piernas que nacen todos los días porque aún con Chávez con nuestro pueblo con Maduro con la rebelión que va en cada uno de nuestros genes y que reivindicamos cada 28 de marzo como lo reivindicó el pueblo de Yaracuy decimos tenemos la vida aún tenemos la vida en ese hermoso poema para la libertad compatriotas de la directiva compatriotas diputadas y diputadas por eso ciudadana secretaria le solicito con todo el amor del pueblo yaracuyano que se expresa el 28 de marzo hacia su historia hacia su visión de rebelión de insurgencia ese pueblo rebelde que por favor lea entonces el acuerdo para celebrar el día 28 de marzo junto a ese pueblo indómito el día del estado de Yaracuy reivindicando al general del pueblo severano Ezequiel Zamora muchas gracias compatriotas muchas gracias querido diputado Gamarra felicitaciones a usted y felicitaciones al bello pueblo aguerrido pueblo poético pueblo del estado de Yaracuy voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Coromoto Montaño allá va bueno buenos días buenas tardes ya presidente Jorge Rodríguez nuestra primera vicepresidenta Iris Valera nuestro segundo vicepresidente Didalco Bolívar y a todos los camaradas diputados y diputadas de esta bellísima y grandiosa y soberana asamblea nacional realmente solicitamos el derecho de palabra para ratificar como yaracuyana como patriota el acuerdo para celebrar todos los veintiocho de marzo el día de Yaracuy ese es un día de patria camarada nosotros observamos a través de la historia ese modelo eurocéntrico que se negó siempre a reconocer las identidades las costumbres las tradiciones a nuestros antepasados y quisieron así también y han querido negar ese paso del general Ezequiel Zamora y así mismo como nuestro general Prudencio Vázquez esa lucha que dieron para convertir a Yaracuy en una entidad federal eso es un hecho histórico camarada que no lo podemos negar que la derecha no puede encerrarse en esa visión mezquina colonial de no identificar lo nuestro el comandante Chávez nos enseñó a nosotros y el libertador Simón Bolívar a luchar a trabajar a reconocer lo nuestro a reconocer nuestros antepasados y un hecho histórico es tiene trascendencia en una sociedad y convertir al estado Yaracuy en una identidad federal decretarla hace 162 años es un hecho histórico valioso que tenemos que celebrar nuestro gobernador Julio León Heredia desde el 2010 estamos nosotros con ese pueblo yaracuyano celebrando cada año cada 28 de marzo el día del estado Yaracuy como entidad federal porque hay que establecer las diferencias entre lo que es una provincia y lo que es un estado federal por eso nosotros camaradas ratificamos realzamos lo que es la celebración de Yaracuy cada 28 de marzo entonces junto con Chávez junto con Simón Bolívar y nuestro presidente Nicolás Maduro nosotros vamos a seguir venciendo en patria libre y patria soberana viviremos y venceremos camarada viva Yaracuy libre independiente viva Venezuela la Venezuela de Bolívar y de Chávez venceremos camarada me han solicitado una moción de información por parte del presidente de la comisión permanente para el desarrollo de las comunas diputado Luis José Marcano adelante diputado gracias señor presidente muy buenas tardes hermanos diputados y diputadas pedí este derecho de palabra permiso para quitarme el tapabocas para informar a nuestro país informar a nuestro pueblo acerca del arranque el inicio el día de mañana viernes 19 de marzo de la consulta pública de la ley orgánica de ciudades comunales la primera ley que este nuevo parlamento patriota y bolivariano somete a consulta pública con nuestro pueblo quiero informar a nuestros hermanos diputados y diputadas y convocarles a este despliegue que arranca el día de mañana aspiramos al menos durante siete semanas señor presidente hermanos y hermanas estar durante las jornadas de trabajo en semanas flexibles como esta en la que estamos con el despliegue territorial y en las semanas de cuarentena radical obedeciendo a las medidas preventivas vamos a estar realizando un conjunto de videoconferencias encuentros digitales que nos permitan también consultar a nuestro pueblo a través de las distintas formas de organización de la sociedad venezolana así que quería informar esto vamos a tener un conjunto de mecanismos la página web de nuestro parlamento de nuestra asamblea colocará a disposición también de todos y de todas un link a través del cual se pueda colgar las propuestas las sugerencias los aportes del proyecto de ley que hoy comienza a circular en nuestro país vamos a generar también y agradecemos al consejo federal de gobierno un mecanismo a través de la plataforma 5 del consejo federal de gobierno para que los consejos comunales den una protagónica porque debemos atender la lectura del acuerdo de salutación por cumplirse el próximo 28 de marzo el día del estado de Yaracuy y luego proceder a votarla no quiero dejar pasar la intervención del diputado Luis José Marcano sin convocar no invitar convocar a todas las diputadas y a todos los diputados para que se desplieguen por todo el territorio nacional por supuesto cumpliendo la medida de flexibilización 7x7 que esta asamblea nacional adoptó en la sesión pasada pero el despliegue en el territorio y en los medios radioeléctricos para establecer cualquier tipo de comunicación con el pueblo de Venezuela y consultar la nueva ley que discutiremos en segunda luego de que se haya hecho la consulta más profusa más profunda más intensiva posible por favor ciudadana secretaria sirvese leer el acuerdo de salutación con motivo del día de Yaracuy para ser considerado por la cámara asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela acuerdo de celebración del 28 de marzo como día del estado de Yaracuy considerando que el 28 de marzo del año 1859 el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora y el general federalista Prudencio Vázquez declaran el estado federal de Yaracuy como un estado independiente conformado por los cantones Yaritagua San Felipe Urachiche Sucre y Nirgua como acto de reivindicación a la democracia participativa puesto que Ezequiel Zamora como general del pueblo soberano le dio categoría de estado a San Felipe luego de efectuar una asamblea de ciudadanos considerando que según el acuerdo del consejo legislativo del estado Yaracuy número 04 2009 de fecha 26 de marzo 2009 publicado en la gaceta oficial del estado Yaracuy número 3163 de fecha 3 de abril de 2009 se estableció el día 28 de marzo de cada año como fecha oficial para celebrar el día del estado Yaracuy ratificado por el decreto número 364 de fecha 11 de febrero de 2010 por parte del gobernador del estado Julio César León Heredia en reconocimiento al decreto del estado Yaracuy como entidad federal por parte del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora y el general federalista Prudencio Vázquez considerando que es deber del ejecutivo nacional regional municipal poder comunal y en general de todos los poderes públicos incentivar a la población el sentimiento de identificación con la entidad sus raíces y el reconocimiento del pueblo Yaracuyano con el hecho histórico que lo convirtió en un pueblo soberano e independiente acuerda primero celebrar junto al pueblo de Yaracuy el rescate del 28 de marzo como fecha de nacimiento de Yaracuy como estado federal por la iniciativa del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora segundo reconocer el espíritu democrático en el origen del estado Yaracuy como estado federal el 28 de marzo de 1859 como consecuencia de una asamblea de ciudadanos realizada por el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora donde se aprobó la creación del estado por parte del pueblo y se eligieron autoridades en una clara expresión de democracia directa tercero saludar el esfuerzo realizado por el gobernador del estado Yaracuy Julio León Heredia y del consejo legislativo del estado en el rescate de la memoria de esta hermosa tierra en conmemoración al bravo cacique Yaracuy de su espíritu rebelde y de lucha histórica de un pueblo indomable irreverente irreverente que vio nacer el primer levantamiento anticolonialista en Venezuela por parte del negro Miguel de Buría a mediados del siglo dieciséis y la primera rebelión antimonopólica de mil setecientos treinta y uno por parte de Andrés López del Rosario Andresote contra la compañía huipuzcuana en los márgenes del río Yaracuy cuarto dar publicidad al presente acuerdo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil veintiuno año doscientos diez de la independencia ciento sesenta y dos de la federación y veintidós de la revolución bolivariana es todo del acuerdo ciudadano presidente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el acuerdo de salutación con motivo de conmemorarse el próximo día veintiocho de marzo el día del glorioso estado Yaracuy hacerlo con la señal acostumbrada aprobado por unanimidad por favor publiquese el acuerdo ciudadana secretaria siguiente punto del orden del día no hay más puntos en el orden del día ciudadano presidente se levanta la sesión vamos a estar bien pendiente de las decisiones del ejecutivo nacional en los próximos días para los mecanismos de flexibilización a los efectos de la convocatoria a la siguiente sesión reciben un abrazo todas y todos la sesión ordinaria de hoy jueves 18 de marzo donde distintos puntos fueron importantes y abordados el día de hoy específicamente el primer punto el decreto específico para el derecho y el respaldo de todos los trabajadores venezolanos con la participación internacional este decreto tan importante que se viene promoviendo desde nuestra asamblea nacional ¿no es así Daniel? así es Diana bueno exactamente cuando son las 2 y 16 minutos de la tarde bueno culmina esta nueva jornada parlamentaria esta sesión ordinaria exactamente desde que empezó hace aproximadamente como a la 1 y 20 minutos de la tarde Diana bueno dos puntos del día importantísimos en su primera instancia fue aprobado el proyecto de ley de acuerdo para la ratificación y también la continuación de los convenios con la organización internacional del trabajo lo decía claramente el presidente del parlamento venezolano diputado Jorge Rodríguez que bueno que la antigua directiva de la asamblea nacional lo que se había encargado es que desde el punto de vista internacional hablar mal si se pudiese decir de la clase obrera trabajadora entonces bueno pidió una revisión y decía también quien aperturó además este punto fue el ex ministro del poder popular para el trabajo Francisco Torrealba trabajador por muchos años en la clase obrera trabajadora quien decía que el parlamento venezolano ratificaba su compromiso de reactivar nuevamente los convenios internacionales con la OIT también decía Eglés Sánchez también del gremio de los trabajadores de nuestro país decía que hay un compromiso de seguir perfeccionando la ley orgánica de la protección social de las y los trabajadores que además bueno Venezuela Diana no solamente ha sido ejemplo en algunos ámbitos sociales sino también ejemplo en lo perfeccionado no solamente que es la carta magna sino también la ley orgánica del trabajo impulsada exactamente por más de 10 años por quien fue el líder y sigue siendo el líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez así es Hugo Rafael Chávez fría nuestro comandante y líder revolucionario pionero principal en el resguardo y la reivindicación de todos los trabajadores de nuestro país él se hizo cargo de promover todo este respaldo a este sector tan importante a este motor tan productivo para nuestra nación que viene avanzando constantemente y que además la nueva asamblea nacional continúa respaldando a este sector así es segundo punto importante que también se aprobó y gracias bueno no hubo mejor dicho modificación en la orden del día estábamos acostumbrados que a partir de que bueno habían puntos en la cuenta no se hizo una modificación la ley se mantuvo desde su génesis la orden del día pero el segundo punto también fue importante que fue bueno el acuerdo decretado firmado pues convenido desde la mayoría del parlamento que fue con motivo exactamente de un año más del aniversario de la fundación del estado yaracuy exactamente el 28 de marzo de 1859 esto gracias a bueno Ezequiel Zamora quien decía hombres y tierras libres que a través de una reunión de ciudadanos bueno se proclama este nombre como estado yaracuy exactamente antiguo san felipe también diana daba su derecho de palabra ante el discurso oficiado de la lectura del acuerdo de yaracuy también el diputado de representación al estado anzuategui Luis Marcano quien decía junto al presidente del parlamento convocaba no invitaba se convocaba a mañana bueno iniciar el despliegue de lo que serán en busca de las propuestas de las ciudades comunales importante también destacar que le continúan realizando todo el trabajo correspondiente desde las distintas comisiones que complementan nuestra asamblea nacional este trabajo tan importante justamente con todas las medidas de bioseguridad tomando en cuenta además que se va a trabajar el 7 más 7 siguiendo las líneas emanadas por nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moros así es Diana y bueno son las 2 y 19 minutos de la tarde de esta manera bueno colocamos punto final a lo que ha sido esta transmisión continua conjunta y secuencia además de lo que ha sido primero empezamos con la antesala luego bueno nuestra compañera Diana Bumpar le dio cobertura en vivo en directo el transcurrir de toda la sesión ordinaria como siempre un placer haber acompañado una jornada una plenaria además y bueno como siempre decimos al pueblo venezolano que todo lo que tiene que ver referente a la honorable asamblea nacional para eso están nuestras pantallas así es Daniel los invitamos a que disfruten de nuestra programación y además que nos sigan a través de nuestras cuentas nos vemos en una próxima ocasión a través de nuestras